La séptima división de San Lorenzo Almagro 1 Facundo Sánchez 2 Gonzalo Luján 3 Rodrigo Verón 4 Luis Ávila 5 Francisco Perruzzi 6 Agustín Lamosa 7 Facundo Mateo Figueroa 8 Juan Leal 9 Franco Amarfil 10 Alexis Sabela 11 Eduardo García Los dirigidos por el técnico Rubén Yaya Rossi Aquí tenemos el resumen con la goleada histórica y categórica de la séptima división de San Lorenzo Almagro por 7 a 3 ante Temperley en la Ciudad Esportiva 27ª fecha del Campeonato de Fútbol Juvenil Juan Leal apoyándose en Alexis Sabela Rodeado de jugadores celestes Se daba mania Conectaba el pase en forma de centro No podía capitalizar la jugada Facundo Mateo Figueroa Aquí trataba de sorprender Sabela al arquero Raúl Maldonado y en la respuesta Temperley de a poquito se iba a estar acercando y aquí en esta jugada iba a concretar la apertura del marcador con ese cabezazo de Josías Sosa el Celeste 1 a 0 arriba del marcador hasta ahí sorpresa pero el Ciclón fue directamente en búsqueda del empate para luego trabajar una victoria que terminó siendo cómoda para el conjunto azulgrano aquí en el penal no perdonaba Alexis Sabela un jugador de buen pie un jugador de gran pegada San Lorenzo 1 a 1 en el marcador jugada con pelota detenida no había nadie para empujarla en el área chica Juan Leal entrando en acción aquí Facundo Mateo Figueroa robaba la pelota no le podía darle centro correctamente a Eduardo García que terminara siendo una de las figuras de este partido ahí lo vemos al jugador número 11 Eduardo García para poner el 2 a 1 con ese remate de derecha fortísimo cruzado contra el palo derecho de Raúl Maldonado San Lorenzo iba con todo incluso también en este segundo tiempo donde encontraría el grueso de los goles que le permitirían obtener este resultado holgado Alexis Sabela pisando la pelota buscándolo a Eduardo García San Lorenzo muy bien en el trato del balón llegando con profundidad aquí en el centro y no podía conectar la Facundo Mateo Figueroa que en esta maniobra el jugador número 7 iba a encontrar la revancha para seguir ampliando la diferencia ya Temperley con muchos problemas defensivos con un desorden marcado hacía que los delanteros del ciclón aprovecharan una y otra ocasión excelente definición de Eduardo García que seguía siendo muy vertical en los últimos 15-20 metros Temperley encontraba este verdadero golazo de tiro libre a través de Eliseo Álvarez para el descuento sin embargo no influyó ese gol para que San Lorenzo se retrasara en el campo de juego aquí vemos la gran definición de Alexis Sabela como decíamos aprovechando ese potencial que tiene en la pegada tanto de los pases como también a la hora de definir la maniobra individual una vez más de Alexis Sabela capitalizada de cabeza por Eduardo García que tuvo tres goles y sigue siendo uno de los grandes goleadores que tiene el semillero azulgrana aquí llegaba otro gol más para la visita en este caso a través de Axel Paiva y el ciclón consumía con algunos errores defensivos los últimos minutos del partido pero siendo realmente categórico en los últimos metros se lo perdía Eduardo García ahí aparecía en acción el jugador Juan Pujín una de las variantes implementadas por Yaya Rossi que definía muy pero muy bien de Zurda contra el palo derecho de Raúl Maldonado mientras vemos el final del partido con esta goleada por 7 a 3 a favor del conjunto azulgrana